Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, se ha hecho llegar al pleno de esta soberanía un proyecto de punto de acuerdo de obvia y urgente resolución para agravar de nueva cuenta la importación de limón persa, mediante esta modificación de la tarifa respectiva a la ley de impuestos generales de importación y exportación. La exposición de motivos que plantea nuestro compañero legislador Genaro Ruiz Arriaga es profusa para sustentar su conclusión, con la que coincide el Grupo Parlamentario del Trabajo, el Partido del Trabajo, y consiste básicamente en lo siguiente. En mayo de 2013, el Ejecutivo Federal, en uso de las facultades que le confieren la Carta Magna, la Ley de Comercio Exterior y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, emitió un decreto por el cual modifica la tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, cancelando el gravamen de impuestos del 20% por kilogramo de la importación de limón persa, el limón sin semilla, cuyo origen se remonta a enero del 2002. De los cítricos, es así ampliar la oferta para atender los incrementos de precios. Son atendibles las modificaciones que hace nuestro compañero consistentes con los periodos de producción, que significan dos durante cada año, y la consecuente variación de precios en los mismos. Las reuniones sostenidas por diputados de la Comisión de Agricultura, conservadores públicos de la Zagarpa y de Economía, han concluido que de mantenerse la política señalada, se generará o se generaría un impacto en la economía de los productores. No está por demás mencionar que el Estado de Veracruz es el primer productor de limón sin semilla, no nada más en México, sino en el mundo entero, con el 68% de la misma. Por lo anterior, la propuesta del legislador Ruiz Arriaga es atendible para evitar que el mercado no sea aprovechado por los productores extranjeros, en detrimento de los nacionales, y así evitar el desplazamiento de un millón cuatrocientos mil empleos que se generan. El exhorto de las dependencias federales mencionadas en el documento base de esta participación es considerado por nosotros como indispensable para regular el mercado del insumo citado. En mérito de lo anterior, el Partido Parlamentario de Trabajo, a favor de este punto, se considera que es obvia e importante la obvia y urgente resolución planteada aquí en esta soberanía. Es cuanto, señor presidente.